Música Esta segunda jura nos acompaña Alejandro, es un día de trabajo a campo, a corral, sin presencia de público, solamente la gente del establecimiento y Alejandro que nos acompaña. Los toros vienen muy bien, es una torada muy pareja, tienen muy buena condición corporal, muy buen desarrollo, un lote muy homogéneo y el comportamiento año a año de la torada que remiten los caballeros es mejor. Nuestro stock de pastura era importante a la salida del verano, así que los toros hoy siguen en pastura con un poquito de suplementación, corrigiendo sobre todo lo que es proteína para lograr los aumentos de peso que estamos buscando. Eso es responsabilidad del manejo de campo, responsabilidad del equipo de los campos de la Universidad Católica de Córdoba, que cada vez están más comprometidos con este tipo de eventos y el manejo nutricional es el que pactamos al comienzo con comisión directiva de llevar los toros a ganancias de 900 gramos diarios y la genética, netamente los caballeros que remiten sus toros a esta prueba van eligiendo cada vez mejor. Primero mi agradecimiento a la comisión de Jerez por Centro Oeste que me ha dado el honor y la responsabilidad de venir a jurar esta prueba. Yo he participado en todas las anteriores y la verdad que he sorprendido con el nivel que hay este año. Si en su momento decíamos cuáles eran las virtudes de la prueba, de poner todos en una misma condición para evaluar, creo que acá está la muestra. En unos pocos años todos los caballeros nos hemos ido superando para llegar a presentar este lote de toros que es realmente extraordinario. ¿Y cuál es mi trabajo? Es un trabajo un poco de verdugo, de clasificar en cuatro grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, de acuerdo a su fenotipo. Lo que estamos viendo sobre todo es armonía, funcionalidad, buen desplazamiento, que esté un animal balanceado con un tamaño moderado. Luego, no nos olvidemos que estos toros se van a ir a campo después a servir vacas, por lo cual tienen que tener una estructura muy buena, con muy buenos aplomos y buenas pezuñas para poder recorrer a veces kilómetros, para buscar vacas alzadas. Y por supuesto que sea un animal, como la raza lo indica, un animal de carne, en donde tenga sus masas musculares bien desarrolladas. En general, animales, como decimos los cabañeros, útiles. Me está dando un poco de trabajo porque prácticamente veo que en el grupo 4 van a quedar muy pocos, reducido a la mínima expresión. Eso quiere decir, o confirma lo que les contaba anteriormente, que sorprendido con el grupo. Y también quiero felicitar a la gente de la Universidad Católica, porque esto, el fenotipo, se dice que es el genotipo más la expresión que le da el medio ambiente y el manejo. Y bueno, acá el manejo es óptimo, es excelente. Lo podemos ver en la sanidad, en el estado, en el comportamiento de los toros. Así que, va mis felicitaciones a todo el equipo de la Universidad Católica que lleva adelante esta prueba. Estos toros ya tienen hecho su medición de calidad carnicera, área de juivife, grasa de cadera, grasa dorsal y grasa intramuscular. Y lo que queda es la tercera jura fenotípica, calidad seminal. Y con eso ya armamos los índices finales con ganancia de peso. Los índices finales para sacar el ganador de la prueba. Hay una importante cantidad de toros que están hoy participando del grupo A, que sale el grupo 1 y 2. y algunos toros en el grupo B, que al ser tan pareja, los del grupo B son toros muy destacados, que en comparación quedan en otro grupo, pero la verdad, muy pareja la tora de este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!